Entrando en la disco, mami, siempre VIP Via, 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 via Entrando en la disco, mami, siempre VIP Diles que me traigan una hookah en Sam Hennessy Entrando en la disco, mami, siempre VIP Diles que me traigan cuatro putas en el VIP VIP, VIP Diles que me traigan una hookah en Sam Hennessy VIP, VIP Diles que me traigan cuatro putas en el VIP La primera le encantan las pepas, la segunda me gustan sus tetas La otra le gusta tragar y la cuarta le gusta shingear toda la noche entera Me llama a las doce, me dice que quiere otra noche conmigo Viene a la casa, le rompo ese culo, también me le pengo el ombligo Yo soy el amante, después que termino otra vez Then I kicker out karate Karate, conmigo la pasas bacano No soy el que dice te amo Lo mismo el dinero y el guaro No te enamores mi vida que en este momento es solo un rato Entrando en la disco, mami, siempre VIP Entrando en la disco, mami, siempre VIP Entrando en la disco, mami, siempre VIP Diles que me traigan una hookah en Sam Hennessy Entrando en la disco, mami, siempre VIP Diles que me traigan cuatro putas en el VIP D.I.P. D.I.P. Diles que me traigan una hookah en Sam Hennessy D.I.P. D.I.P. Diles que me traigan cuatro putas en el VIP Prende la hookah y prende el sour Yo tengo el yate y afuera la nave Si me googleas de esto se lo sabe El safe de calle yo tengo la llave D.I.P. 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 Bebo tanto que ya no quiero beber Se pegan los tazos cuando ven el romo En la calle en el VIP y yo controlo Cuatro mil en pinta, somos un par de locos Aquí hay demasiado cuero pa' yo irme solo Echame un par de polvos Ya no la conozco Never stress them hoes Dos shots de Henny y un Ethan Rolo Prende la disco, mami, siempre VIP V.I.P. Echo Entrando en la disco, mami Siempre VIP Entrando en la disco, mami Siempre VIP Diles que me traigan una hookah en Sam Hennessy Entrando en la disco, mami Siempre VIP Diles que me traigan cuatro putas en el VIP D.I.P. D.I.P. Diles que me traigan una hookah en San Hennessy D.I.P. D.I.P. Diles que me traigan cuatro putas en el V.I.P. D.I.P. Diles que me traigan una hookah en San Hennessy